Y mucha atención que desde el sábado 26 de enero hasta el 2 de febrero se realizará en el municipio de Roldanillo el Open Internacional de Parapente. Serán varias las competencias de parapente que se adelantarán en Roldanillo. La primera válida nacional se disputará la segunda semana del mes de enero en la Tierra del Alma, en el que reúne a los amantes a los deportes de altura. El municipio de Roldanillo es conocido a nivel internacional por ser uno de los mejores sitios para el desarrollo de vuelo libre en parapente. El clima templado, las cualidades paisajísticas y los amplios sitios de aterrizaje hacen de este municipio un lugar adecuado para la práctica de este deporte.